A raíz de los tumores faciales que han diezmado a dos tercios de la población de los diablos de Tasmania desde hace tres décadas, este marsupial ha desarrollado estrategias de supervivencia que dan pistas para que la humanidad aprenda a convivir con el cáncer. Tenemos la noticia completa con la agencia EFE. Los tumores faciales del diablo de Tasmania, una de las pocas especies de animales propensas a padecer cáncer transmisible, se contagian a través de las mordedoras durante las peleas, alimentación y apareamiento. Una vez contraído, el tumor se expande, generando así un riesgo a una metástasis, necrosis o infecciones secundarias. Sin embargo, los investigadores notaron que el diablo de Tasmania había desarrollado estrategias ecológicas e inmunológicas contra dos tipos de cáncer facial para así escabullirse de la muerte. Una de estas estrategias es que muchas hembras que normalmente alcanzan la madurez sexual a los dos años pueden reproducirse meses antes para asegurar la continuación de la especie o la capacidad genética para atacar las células cancerígenas, ya que los investigadores observaron que estos genes han sido seleccionados a través del proceso de selección natural de generación en generación, como afirma Rodrigo Jamede, uno de los referentes mundiales en el estudio del cáncer de los diablos de Tasmania. Lo que tenemos que tratar de entender es cómo podemos conllevar esta enfermedad, cómo podemos tolerar, cómo podemos convivir con esta enfermedad que desgraciadamente es imposible de erradicar y en ese sentido las lecciones que hemos aprendido del demonio de Tasmania a través de los procesos evolutivos son bastante interesantes y aplicables al estudio de la oncología humana. Las observaciones científicas realizadas por Jamede y otros investigadores han permitido establecer una línea comparativa para aprender acerca de los mecanismos y procesos del cáncer en distintas especies en sus ambientes naturales, algo muy distinto a los experimentos que se hacen en los laboratorios.